¡Gracias! 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 Pistéguo en el mundo que el mundo tiene el áurexio y va trabajar para que se sienten. ¡Gracias! ¡Gracias! Pistéguo en el mundo que hayan problemas, que algunos van a perder la trabajo. ¡Gracias! Los peinadores van a pasar por la plaza. ¡Gracias! 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 Volvimos hacia el mecanismo de la gestión. Por fin de julio se terminó la gran alarma de la extrema que se dirigía a la soberanía de la economía. Y el hecho de que nadie estaba no permitió hacer lo que sea. Gracias.